Espérame que ya está todo, mira. Pero desmayate. Ah, manche. Sí, en serio. Una desmayada. Oye, pero está muy así, ¿no? Desmayate. No, manche. No, van a hacer un de tres. Transmitiendo en vivo desde el auditorio Conquistando Fronteras, puedes vernos en www.conquistandofronteras.org. A continuación tenemos a... Nadenka. 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 Nadenka, ¿tú qué representaste? ¿Cómo te pareció y qué tal fueron las cosas? Bueno, representé a una desmayada por pánico y pues me parecieron las cosas que se calmaron mucho, se tranquilizaron mucho los hermanos, o sea, tuvieron y supieron qué hacer en el momento adecuado, qué es lo que, qué pasos se tienen que llevar y pues la gente, bueno, los hermanos estuvieron muy tranquilos y pues muchas felicidades a todos. Evacuaron muy rápido. ¿Algún otro comentario que tengas, alguna observación, no sé, alguna medición? Pues está padrísimo, ¿no? Que estén haciendo todo esto porque así ya en un momento dado, por ejemplo, ahorita que se ha dado mucho lo de sismos y todo el rollo, o sea, bueno, está muy padre porque ya vamos a saber qué es lo que se tiene que hacer, qué medidas tenemos que usar y pues aparte que ya tienen todo bajo control y pues ya cada cosa tiene su orden, ¿no? Cada cosa ya está de acuerdo a lo que se tiene que hacer. ¿Según la palabra de Dios? Pues Dios es un Dios de orden, o sea, y tal cual nosotros lo tenemos que hacer, o sea, todo tiene un orden, todo tiene una secuencia y así, o sea, por ejemplo, yo fui una desmayada por pánico, en el tal caso no lo hubiera hecho, ¿no? O sea, a lo mejor me hubiera salido, hubiera hecho algo así. Pero pues Dios lleva todas las cosas bajo control y así mismo nosotros también lo tenemos que hacer. Muchas gracias, muy amable. ¿Alguna otra cosa que tengas que decir? Felicitar a los hermanos, la verdad, supieron qué hacer y muy, 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 con mucha calma y pues muchas felicidades a cada uno. Seguiremos entrevistando. Hasta pronto. Gracias.